Me dije que esto era rápido, se soltó ahora mismo Trancamos a Corsalti y se soltó ahora mismo Miren eso Pizaderas adentro del nido Ya él las tiene muestras allá afuera Él no le pusieron los miedos por gusto, ¿sabes? Dos palos y planchón ya, ¡guau! Sí, dos palos y planchón a hacer ¡Ay, qué bien me quedó este! Dos palos y planchón a hacer ¿Quién aguanta eso? 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 Está loco, chico Está loco Y esa lavar el chocolate que estaba ahorita haciéndose la cabrona hace un segundo Le trancó uno y se soltó el lodo Y lavar el chocolate que estaba ahorita Y lavar el chocolate que estaba ahorita ¿Quién aguanta eso? ¿Quién aguanta eso? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, el chico! ¡Nos vemos! ¿Será eso seducción? ¿Será eso seducción? ¿Y cómo? Desinflándose de nuevo ahí Desinflándose de nuevo ahí Desinflándose de nuevo ahí Los neumáticos Fíjate Los neumáticos Fíjate Los neumáticos Se les desinflan el tipo Habrá algún técnico Fíjate Baja como si fuera un gato hidráulico Los hidráulicos Era lo que quería decirles Que no es neumáticos ni neumáticos Vamos Vamos Tungundunga y kumbango Vamos A ver, ría porque a él no le gusta que le hagan eso Miren como a él no se le pueden tirar en el nido a llamarlo Él sabe que ella lo está queriendo ahí acurralarla ahí diciendo que... Y él le está diciendo Dejate, dejate eso Dejate eso que el que manda aquí soy yo Qué lindo le queda la mancha azul esa en la cabeza Miren Dejate que le diga la mancha Dejate que le diga la mancha No Es Pasa gala. Oye, pero todas las palomas aquí son unas hijas de puta, David. Todas son unas hijas de puta. Tú piensas que la pinta, qué cojones. Mira esta, como no lo deja hacer. Nada, yo cuento el video.